Estamos aquí a San Nicolás para la definición, Rudy Bunciak, gran vuelta, impresionante cuando uno analiza los relojes y comparado el resto, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, sí, nos jugamos por una modificación en el setup que veíamos que era lo mejor para el auto y claramente se vio, ¿no? El trabajo que hay detrás es increíble, realmente se hace mucho esfuerzo para estar acá y bueno, y logramos una nueva Pol, realmente el auto es increíble. Fue una modificación en el setup que nos cambió muchísimo, ojalá lo hubiésemos encontrado antes, ¿no? Entonces el entrenamiento iba a ser diferente, pero bueno, la encontramos ahora y nos vino de 10 y nos cayó perfecto con la goma. ¿Sabes qué? No hay chance de evitar, de tener siempre adelante una manera de quitar incluso esperanza a los que vienen detrás en el torneo después de esta definición. Sí, como lo dije, nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando para ganar todo y para ir por todo. Nos jugamos a un setup, nos salió redondo, realmente increíble. Ni yo me esperaba, tío, la verdad, salgo a disfrutar una clasifica. Por supuesto que voy a poner todo, pero no me esperaba hacer la Pol porque había visto que no estábamos a la par de los otros. Mirá que salimos con goma, que hicimos varios cambios y no vimos que estábamos como para pelear la Pol. Y bueno, hoy fue algo totalmente diferente y sorpresivo porque salimos y el auto era rapidísimo. Y nada, ahí fui por todo, como lo dije, ¿no? ¿Cuál fue tu reacción arriba del auto cuando te confirman el tiempo, la distancia? Nosotros lo vemos por el Race Pro de la categoría. ¿Preguntaste si era real? No entendía nada, por supuesto. Veía que veníamos rápido en algunos sectores. Me llamó la atención por ahí porque realmente no me lo esperaba. Y pasamos la línea meta, el equipo me dice excelente vuelta y me quedé en silencio. No dije nada, doblamos la curva a uno y recién ahí avisé que levantaba y estaba analizando todavía el tiempo porque no tomaba dimensión de por ahí de la diferencia que había porque nunca estuvimos tan rápido. O sea, fue ahora. Entonces, nada, realmente mostramos que estamos competitivos y bueno, ahí el equipo me dijo que hicimos la Pol y ahí por ahí un poquito más la emoción.